Nació con el nombre de Edith Giovanna Casion, hija de una cantante ambulante y de una acróbata de circo que la abandonó antes de que ella naciera. Su madre a punto de dar a luz no alcanzó a llegar a la maternidad. Edith nació en plena calle debajo de una farola frente al número 72 de la Rue de Belvin, en París, el 19 de diciembre de 1915. La mujer era demasiado pobre para criarla y se la entrega al cuidado de su abuela materna, quien en vez de tetero la alimentaba con vino, con la excusa de que así se eliminaban los microbios. Después la entrega a su padre, quien está a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial, lo que lo lleva a dejar a la niña con su abuela paterna, dueña de una casa de prostitución en Bernal, Normandía, donde Edith es criada por las prostitutas de la casa. Cuando apenas tenía cuatro años, una meningitis la dejó ciega, pero poco después recobró la vista a gracia, según explicó su abuela, al devoto peregrinaje a la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, que la mujer hizo con su nieta. Si los primeros años de la vida de Edith fueron difíciles, los de su adolescencia fueron peores. Cuando apenas tenía diez años, su padre enfermó gravemente y la pequeña empezó a cantar por la calle, recogiendo las monedas que los transeúntes le arrojaban. En aquellas primeras actuaciones, Edith solo cantaba la marselleza, el himno nacional francés, porque esa era la única canción que conocía. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, su padre vuelve del frente y la lleva consigo a vivir la vida de los artistas de los pequeños circos itinerantes. Luego, la del artista ambulante, independiente y miserable. Edith revela su talento y su excepcional voz en las canciones populares que canta en las calles junto a su padre, tal como su madre lo hacía. En 1933, a los 17 años, tiene una hija con su amante, Louis Lupin, llamada Marcel, que muere de meningitis a los dos años de edad en 1935. Su autobiografía se titula Oval du Chancé. Bueno, pero hablamos de amor, así que adentrémonos en su vida sentimental. Edith, a pesar de no ser precisamente una mujer guapa y de medir apenas un metro cincuenta y tres de estatura, era una de esas fans fatal que emanaban un encanto especial y que hacían que los hombres cayeran rendidos a sus pies. Por su vida pasaron desde sus inicios pequeños rufianes, artistas callejeros y después hasta hombres famosos como Marlon Brando, Yves Montaigne, Charles Arnavour o George Moustakine. Jugaba a deslumbrarlos, conquistaba y los abandonaba. También sucumbieron a sus encantos el famoso campeón de boceo Marcel Sardin y actores como John Garfield. ¡Gracias! 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 Edith, a pesar de un terrible accidente automovilístico en el que sufrió varias fracturas, los médicos le prescribieron morfina, a la que rápidamente se hizo a vista. Durante cuatro años viví casi como un animal o una loca. Nada existía para mí más allá del momento en que me era aplicada mi inyección y sentía por fin el efecto de la droga. Giaf se inyectaba a través de sus ropa y medias, momentos antes de subir al escenario. La única vez que actuó sin morfina fue un desastre y salió bocheada por su público. Giaf también empezó a beber sin control y sus amigos intentaron que dejara ese hábito, llegando incluso a esconderle las botellas de alcohol, pero tampoco funcionó. De todas formas, su público la adoraba, pues era el ícono de Francia de la posguerra, una diva consagrada. Sin embargo, esta vida desenfrenada que no la llenaba ni la hacía feliz, era la única que tenía y la disfrutaba, la que asumía como parte de su esencia. Por eso es que cada vez que cantaba a viva voz la famosa canción, que la identificaba perfectamente. Non, je ne regrette rien, no, no me arrepiento de nada, se lesionaban los ojos de lágrimas. Llegó a sus 46 años bien recorridos y sin saber cómo, encontró de pronto el gran amor de su vida. Se involucró en una relación que sorprendió al mundo. Se enamoró locamente de Teo Sarapo, un joven griego 20 años menor que ella. Edith aseguraba que este era el definitivo y más grande amor de su vida. Se casó con él y todo el mundo pensó que se trataba de un chigoló, que quería aprovecharse de su fortuna. Para la gente fue difícil creer en el amor de una mujer mayor y famosa con un joven Adonis griego, pero Edith gritó a los cuatro vientos que Teo era el único hombre que había amado. Un año después de casarse con el joven griego, en 1963, Edith Piaf murió en su casa del boulevard Lens a la edad de 47 años. Víctima de una cirrosis avanzada y con sus acciones deterioradas debido a la morfina. El gran amor de su vida solo le duró un año. El gran amor de su vida solo le duró un año. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.